hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como ya sabéis es un canal principalmente de punto de cruz aunque también hay algo de costura creativa y alguna cosita más hoy os traigo el vídeo de avance que ya toca estamos a 1º de octubre y nos toca los avances de septiembre deciros que en todos los proyectos no he podido avanzar porque a 1º de septiembre he estado con costura creativa haciendo eso esas carpetas de proyectos que tanto nos gusta que si os apetece os hago un vídeo de las que he hecho me he hecho un montón y por eso no he podido avanzar en todos además que es que llevo en marcha un montón y encima se acerca halloween y he empezado un proyectito nuevo un proyectito de halloween que espero que me dé tiempo a tenerlo hecho y montado para esa fecha o sea lo tengo que tener hecho para finales de octubre espero que sí porque me voy a poner a tope a tope a tope con él os voy a enseñar el nuevo proyecto que he empezado lo que llevo del nuevo proyecto y de los proyectos que que ha avanzado otra cosa deciros espero por favor que os estéis cuidando mucho 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 que os pongáis la mascarilla que os echéis mucho gel y que intentéis salir de casa lo estrictamente necesario porque otra vez parece que las cosas no pintan bien pero bueno ya después de toda esta charla que os he echado vamos con los avances mirar el primero que os voy a enseñar es un sal es un sal es el sal de del piper mint de black world y bueno como sabéis es un sal que se está haciendo en un grupo de facebook y mirar 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 lo que llevo el mes pasado creo que tenía hecho hasta aquí y este mes pues bueno los cuatro bloques que corresponden que es este este que casi 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 que no se ve porque era un color muy 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 clarito y eso que mi tela es color vainilla pero casi que no se ve debería de haberlo cambiado pero bueno de eso me di cuenta cuando ya estaba prácticamente hecho y pues lo dejado al final lo he dejado así supongo que luego ya cuando estén todos hechos y todo montado bueno destacará algo más y luego estos dos que estos y si estos sí que destacan que este me encanta y este también la verdad es que han quedado súper curiosos y nos dije que bueno pues que el mes pasado puse esta frase que la vida es única y la puse pues por un motivo muy sencillo que la vida solo se vive una vez que tenemos que estar felices contentos a pesar de los obstáculos que nos pueda poner y que no merece la pena estar ni discutiendo ni enfadándonos con nadie ni nada ni nada de eso que la vida hay que disfrutarla y hay que disfrutarla todo lo que podamos lo mejor que podamos y haciendo aquello que nos hagan felices y por eso puse esa frase bueno pues nada este es el avance del del black world vamos a por el siguiente el siguiente que os voy a enseñar es uno de los heaven que llevo en marcha eso sí que no 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 los puedo bueno no los puedo por poder si puedo pero no me apetece aparcarlos porque sí que es verdad que hago 500 puntos de cada uno a la semana y parece que es poco pero se nota mucho el avance la verdad que me gusta mucho hacer los heaven de esta manera bueno mirar el heaven del que voy a hablar ahora es este este de los gatitos y la y las pompitas de jabón que me encanta que me parece súper tierno mamá gatita enseñándole a su a su pequeñito cómo se hacen las pompitas de jabón y ellos están ahí ensimismados cómo van saliendo que van saliendo de diferentes colores bueno la vez pasada tenía hecho toda esta parte que os recuerdo que os moví el bastidor para que vierais todo todo hecho además yo tampoco lo había visto y la verdad que cada vez que hacemos el bastidor es una pasada como está quedando la definición es súper bonita y tenía hecho pues bueno pues todo esto hasta aquí y este mes lo que he avanzado mirar qué bonito está quedando bueno pues ya ha aparecido por aquí la parte superior de una de las botellas y he hecho todo esto y ya ha empezado a hacer parte de mamá de mamá gato y lo que quiero hacer pues bueno pues voy a tirar así hacia abajo y la verdad que es que está quedando con una definición espectacular me encanta cada avance que le doy más me gusta es que me está encantando estoy disfrutando con él pero muchísimo 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 y bueno deciros que mamá gato tiene confeti bastante confeti y si mamá gato que es más grande tiene bastante confeti yo no quiero ni pensar los gatitos que es lo que van a tener pero bueno como lo estoy disfrutando tanto la verdad es que es que no que no me importa y ahora os pongo las fotos de mi amiga la anterior y ahora os estará saliendo su avance como podéis ver que como podéis ver ella ha empezado por abajo por la parte de los gatitos y como podéis observar tiene la misma definición es el mismo es el mismo gráfico pero empezado por diferentes por diferentes sitios y la verdad que es un gráfico con una definición espectacular bueno el siguiente que os voy a enseñar es otro sal es un sal que estamos haciendo en nuestro grupo de facebook en el de paloma y el mío que se llama bordados y puntos y es este kit tan súper preciosísimo y yo estoy haciendo ahora lo que es esta parte me he centrado en este folio ya sabéis que la entrega es un folio cada tres meses porque la verdad es que los folios son muy densos y así todo puedes andar hasta un poquito pillada de tiempo si lo vas intercalando con otros proyectos como por ejemplo pues como yo y mirar conmigo mirar el avance no sé si lo estáis viendo bien el avance no no es gran cosa pero casi 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 que tengo ya el medio folio también me voy a poner a tope con él para intentar llegar a la entrega la verdad que es un folio que es denso pero no tiene casi punto lineal entonces bueno es simplemente hacer cruce hacer cruce hacer cruce hacer cruce y mi avance de este mes ha sido acabar la zona amarilla que no que todavía no lo había acabado y bueno pues ya ha empezado la copa de este de este árbol y como sabéis bueno lo tenéis así un poquito más arrugado porque yo lo los kits impresos normalmente bueno de momento todos los que he hecho siempre los bordó los bordó a mano y la verdad que mirar os voy a poner todo como como lo llevo y mirar qué cosa tan preciosa y con una definición también buenísima que sobre todo la definición ya perfecta perfecta como ya sabéis se la da el punto lineal me está encantando hacerlo y bueno sé que para estas navidades no no va a estar pero para las siguientes ya os digo que sí que sí que sí aunque bueno no es no es un cuadro de navidad es un cuadro de invierno así es que para el invierno que viene este va a estar colgado en mis paredes de mi casita bueno vamos a pasar al siguiente el siguiente el siguiente es un sal que estoy haciendo con unas amigas y mirar es este es de la casa little house y es una monería mirar el mes pasado hicimos este árbol con la señora la la cestita la ardillita y este mes nos ha tocado pues esta casita y la parte de la cenefa que no que nos corresponde mirar os lo voy a enseñar está quedando muy 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 bonito mirar mirar qué bonito yo lo estoy haciendo en una lugana murano 32 vintage y mirar mirar qué bonito queda os lo acerco así para que lo veáis bien y ahora el mes que viene pues nos toca el otro árbol aquí que habrá otra señora y no sé qué animalito corresponde y luego lo que es toda la cereza de la de esa esquina la verdad que me está gustando muchísimo coserlo también lo estoy cosiendo en mano y muy bien y me encanta me encanta el resultado a mí es que los gráficos de esta casa me tienen loca me encantan tienen un estilo vintage muy 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 bonito bueno pues vamos a por el siguiente el siguiente es otro otro heaven que deciros que también está quedando muy 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 bonito mirar es este no me digáis que no es bonito el mes anterior también moví el bastidor para que bueno pues para que vierais que ya el bujito pequeño ya está acabado y que ya estoy con papá búho y os voy a decir la verdad es que el avance se va a notar porque ya sale de papá búho una cosita que se nota mucho ahora mismo os enseño lo que lo que llevo mirar veréis veréis mirar 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 lo que os decía que ya se ve un a ver el avance es el mismo de siempre pero para mí en súper avance porque porque le ha salido un ojito a papá búho y mi avance de este mes ha sido bueno pues toda esta zona azul y parte de todo así de todo y de todo el ojo y bueno pues me he propuesto hacer 500 puntos todas las semanas como con el de los gatitos que estoy haciendo con mi amiga y la verdad que es muy que muy bien que se avanza muy bien recordaros que los dos se ven lo estoy haciendo con hilos cxc íntegramente y el de los gatitos es con aida 16 y este es con aida 18 y como podéis ver los dos se ven lo estoy cosiendo a dos hebras y como podéis ver quedan muy 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 bonitos bueno otro proyecto que os voy a enseñar es un proyecto nuevo que he empezado que es de halloween mirar qué monada que es del que os hablaba al principio que bueno pues que espero tenerlo listo pues eso para finales de octubre y mirar os voy a enseñar lo que bueno pues lo que ya tengo hecho mirar lo que tengo hecho ha sido casi casi que la mayoría todavía me queda un poco del medio punto y bueno pues he empezado ya a bordar las letritas en negro que para que pongan happy halloween bueno pues tengo que acabar de hacerlas con punto lineal y bueno que deciros que cuál ha sido mi impresión mi impresión ha sido de 10 me encanta como como se cose en esta tela que es una tela rústica y de 16 bueno de la marca sideward son hilos anchos que bueno yo cuando empecé a bordar aprendí bordando con hilos anchos y bueno que me gusta mucho que me gusta mucho lo que llevo el resultado que llevo me encanta y que creo que va a quedar súper precioso así es que el próximo vídeo que veáis de este kit ya estará acabado ya os iré contando bueno pues como he hecho como no he hecho ya sabéis que cuando acabo uno os hago un pequeño vídeo para contaros un poquito pues mis sensaciones mi experiencia pero bueno hasta el momento mi experiencia ya os digo del 0 a 10 un 10 súper bonito va a quedar yo creo que precioso y el bastidor que también lo estoy probando porque no había probado este cuadrado de nurge todavía no lo había probado y me ha encantado me ha encantado súper bien tensa muy bien la tela tengo mucha superficie de bordado los hay más grandes y fenomenal me ha encantado bueno y el último proyecto que ha avanzado es este es este que me está encantando hacerlo pero como me he centrado en el que os he enseñado anteriormente en el de halloween pues qué pasa que éste no he podido bordar casi 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 nada muy 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 poquito pero os voy a enseñar lo poquito poquito que he bordado porque la cosa pinta muy 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 requete bien es el primer mirabilia que voy a hacer es un kit de aliexpress de la marca one room que bueno ya lo he sacado en algún vídeo de compras que viene súper completo con todos los avalorios los los hilos metálicos con todo y de momento lo que llevo me está súper encantando mirar la vez pasada creo que llevaba parte de esta cornamenta y no me acuerdo bien si llevaba creo que solamente era la parte de esta cornamenta y lo que he cosido ha sido la otra parte y ya ha empezado con el pelo mirar como podéis observar es que no sé si se aprecia muy bien toda la cornamenta veis todo eso son hilos metálicos qué bueno dentro de los hilos metálicos dentro de que la mayoría de ellos se cosa un poquito mal estos no se cosen tan mal porque lleva filamento metálico y final y filamento no sé si será algodón o nylon y la verdad que bueno que no se cosen tan tan mal y me está encantando la tela la teñí yo intentando hacer un degradado imitando un bosque y la verdad que el resultado me gustó me gustó mucho y bueno deciros que hasta aquí han llegado mis avances y ahora voy a enseñar como siempre al final de los vídeos de avance el súper avance de mi marido vamos a ver todo lo que ha avanzado bueno pues mirar 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 tachán madre mía de mi vida que el señor avance a ver el mes pasado tenía hecho hasta por aquí parte de por aquí de este tejado tenía hecho esto y como por aquí y parte del empedrado y este mes bueno pues ha hecho todo este empedrado la jardinera está con las florecitas que dice que vaya la telita con las florecitas me decía porque decía que tenía muchos colorines todos muy parecidos digo es que eso es así y ha hecho este este árbol la verdad que colores más bonitos y bueno pues ahora está veis va a seguir por aquí con el empedrado y bueno y está haciendo esta parte ya sabéis bueno pues ya sabéis él ya he averiguado cose por colores es decir él coge una hebra de un color cose la parte que tenía pensada coser y si le sobra de ese color pues va buscando para terminar para terminar esa hebra y la verdad que queda muy muy bonito incluso es que queda súper bonito sin punto lineal porque no tienen nada nada hecho el punto de punto lineal y si punto lineal quedan muy bonito sí 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 la verdad que es queda precioso bueno pues hasta aquí mi vídeo de avances de hoy que lo hayáis disfrutado espero que hayáis estado un ratito entretenidas deciros que gracias por vuestros comentarios que me encantan las cosas tan bonitas que me ponéis y que si tenéis alguna duda ya sabéis que en cuanto tengo un poco de tiempo os contesto espero veros en mi próximo vídeo y que seáis muy 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 felices y bordéis mucho 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 adiós